El Teatro Nacional de Santa Ana abre nuevamente su telún para ofrecer atractivas presentaciones a la población que gusta de las artes escénicas. El Teatro de Santa Ana trae muchísimas actividades como Secretaría de Cultura de la Presidencia, pues estamos ya programando durante todo el año y hacerles la invitación desde ya para que el próximo miércoles 15 de enero nos acompañen acá en la Gran Sala del Teatro, ya que vamos a tener un concierto especial con la Orquesta Sinfónica del Salvador. Dicho concierto está programado para este 15 de enero a las 6 de la tarde. La entrada es gratis. Para el 22 de este mes se tiene previsto realizar un encuentro de actores y actrices. Tenemos la presentación del noveno encuentro de actores y actrices del proyecto La Bartija de Centroamérica y se va a estar presentando acá un grupo costarricense con la obra Magno Magón. Esto será a las 6 de la tarde en la Gran Sala del Teatro y la entrada completamente gratis. Y el próximo 1 de marzo se estarán celebrando 104 años de fundación del majestuoso Teatro Nacional de Santa Ana. Vamos a estar celebrándolos el día sábado 1 de marzo. Pronto les vamos a dar a conocer la programación y también darles a conocer desde ya que a partir del día 20 de enero ustedes van a ver que se va a estar haciendo una pintura general del teatro, de la fachada. Así es que ese verde, menta y blanco que lo caracteriza pues va a tener un mayor brillo y esplendor para así el día 1 de marzo estar celebrando los 104 años. El Teatro Nacional de Santa Ana es una joya arquitectónica de la ciudad morena, orgullo de los habitantes de la ciudad heroica. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.